Hola chicos, vamos a descubrir qué es la Unión Europea, ¿de acuerdo? Seguro que te suenan los Estados Unidos de América, ¿verdad? Porque en América los distintos estados que la forman se unieron. Pues bien, la Unión Europea es lo mismo, pero en Europa. La Unión Europea es una organización formada actualmente por 28 estados, 28 países, de Europa. Y entre ellos colaboran para su bien común. Como colaboran para su bien común, los países de la Unión Europea han establecido objetivos económicos comunes. Por ejemplo, tener la misma moneda. Actualmente, la Unión Europea está formada por estos países. Portugal, España, Francia, Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, hay muchos países, hay 28 estados. Y aparte, según van queriendo otros países entrar y cumpliendo requisitos económicos, se van incorporando. Ahora hay más países que al principio. ¿Cómo se organiza la Unión Europea? Pues mira, las principales instituciones políticas son El presidente, que es el que dirige, nombrado para que dure dos años y medio. Después, el Consejo Europeo, que está compuesto por jefes de Estado, como el rey de nuestro país, y de gobierno, presidentes de la Unión y Comisión Europea. Su sede está en Bruselas. Y en el Consejo Europeo, deciden sobre los grandes temas del futuro de la Unión Europea. Deciden grandes políticas a seguir entre todos los países. Después, tenemos el Consejo de la Unión Europea, formado por un ministro por Estado. Se encuentra también en Bruselas. Y estos ministros representan a los Estados. Por ejemplo, el ministro de Economía coordina las acciones tomadas a nivel económico. También tenemos la Comisión Europea, formada por 28 comisarios. Casi también uno por Estado. Y los 28 comisarios duran cinco años en su cargo. Tiene dos sedes en Bruselas y en Luxemburgo. Y elaboran propuestas al Consejo de la Unión Europea. Elaboran propuestas para ellos. Y cuando el Consejo aprueba esas propuestas, la Comisión Europea procura que éstas se apliquen, se lleven a cabo. Y finalmente, el Parlamento Europeo, formado por 754 diputados, que también en su cargo duran cinco años. Como son tantos, hay tres sedes. Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo. Estos diputados en el Parlamento representan a los ciudadanos de sus países. Y discuten las leyes comunes a todos los países. Y los presupuestos. Es una gran organización para que Europa funcione, ¿verdad? Repasamos. La Unión Europea es una organización formada por 28 estados de Europa. Y colaboran entre sí para tener un futuro común. Hay varios países que quieren incorporarse. Y para ello tienen que cumplir unos requisitos. Los países de la Unión Europea han establecido unos objetivos económicos comunes. Y también toman decisiones que afectan a todos. Para que a todos los europeos las cosas les vaya mejor. ¡Hasta pronto!